Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chuntico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chuntico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Uno. Segunda balota es la número... Nueve. Tercera balota corresponde al número... Nueve. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy... Es la número uno. Diecinueve, noventa y uno. Es el número ganador para la noche de hoy, sábado 20 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores. Que tengan todos un feliz descanso. Pues bien, vamos a ver. El número ganador de la noche de hoy...